La película American Fighter, que se estrenó el fin de semana en salas de Estados Unidos, ya se encuentra también disponible en DVD gracias a Lionsgate. El argumento gira alrededor de Ali, un luchador universitario quien, desesperado por conseguir dinero en efectivo para salvar a su mamá, se adentra en el oscuro mundo de las peleas clandestinas. Aunque tiene talento, le falta adiestramiento y recibe una paliza sangrienta. Duke, un entrenador en apuros, se apiada de él y le ayuda a convertirse en un feroz competidor. American Fighter es protagonizada por el actor greco-estadounidense George Costouros, con quien hablé de manera virtual. George, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? Bien, felicitaciones por la película. Gracias. Me encanta el hecho de que me llevó en el tiempo a algunas de mis películas de artes marciales favoritas de los años ochentas. Sí. ¿Cómo fue eso? No solo hacer una película así, en la que tienes que hacer todas estas cosas físicas, sino en la que además viajas en el tiempo a un periodo tan agradable. Fue muy divertido porque estuve en una película como las que crecí viendo, así que fue un tiempo genial, me encantó el aspecto de lucha, siempre me han fascinado las películas de lucha y es una película que tiene un montón de cosas, como muchas de mis películas de lucha favoritas, como The Lineheart o incluso Never Back Down. Mucha gente puede incluso compararla con Rocky y todo esto. Entonces, al ver las escenas, fue un hecho de sueño realidad. Fue una maravilla. Particularmente me gustó que hay una historia de trasfondo que tiene que ver con tu familia y ese lazo tan fuerte con tu mamá. Your mother. Sí. ¿Cómo fue agregar esa parte? Porque recuerdo que esos films de los ochentas casi siempre tenían como figura central a un estadounidense y ahora tenemos a alguien de otro país. Hay un aspecto cultural. Y también hay un grupo de personas que no lo aceptan por ser de otro lugar. Hay varios aspectos adicionales. ¿Cómo fue lidiar con todos ellos? Para ser honesto, fue una película que fue muy natural para mí porque soy de origen griego en la vida real y en nuestra cultura familiar es muy similar a la iraní en cuanto a que la familia lo es todo. La familia es lo más importante. Así que al temer la historia sobre él tratando de salvar a su madre, yo me sentí como, no lo sé, fue una motivación natural para mí. Fue muy fácil para mí interpretar al personaje porque ya sabes, mi madre es lo más importante en mi vida. Entonces, creo que yo le agregué los grandes elementos de realidad a una historia con la que todos pueden conectar. Sí, especialmente lo que se refiere a la amistad porque aquí vemos a alguien que aparece para ayudar de cualquier modo posible, se convierte en tu apoyo. Y es quien tiene la idea de que hagas este tipo de peleas para lograr tus objetivos. Y realmente me gusta la relación que existe entre los dos. Háblame de eso. Brian interpreta el papel de Ryan y él y yo tenemos una gran amistad en la vida real, así que fue fácil conectar en la pantalla. Y él es simplemente un gran actor, es muy divertido y creo que esa relación fue muy buena a la hora de contar la historia y el hecho de tener a alguien de mi parte. Esa es la respuesta, pero al menos oír que está de mi parte. Este es mi parte. Te lo he dado. El joven joven. Déjame escucharte raro. Este es para la gloria. También hay el interés amoroso y por alguna razón pensé que otra persona que en la película eran sus atuendos. Fue muy divertido ver sus looks de esos años. ¿Cómo fue trabajar con ella? Alison fue grandiosa, la conocí de otros proyectos en los que yo he trabajado. Ella es grandiosa y es una actriz súper talentosa. Simplemente llegó a esta película aunque fue buscada en American Wrestler y se atrevió y todo salió genial y ella es muy divertida en el set. En cada una de estas películas hay un personaje por el cual sentimos un profundo respeto como Mr. Miyagi en el Karate Kid y aquí tienes a alguien que es muy conflictivo y está destrozado y pienso que Sean Patrick Flannery hace algo maravilloso con este personaje. Ustedes dos tienen escenas que son muy poderosas. ¿Cómo fue verlo en acción e interactuar con él? Fue grandioso, él es una leyenda, ha hecho un montón de películas y fue genial el simple hecho de haber trabajado con él. Bundex es una gran película, hace un largo tiempo, una de mis favoritas, así que fue grandioso estar con él en el set. Y trajo elementos, incluso la vida real y se convirtió en un verdadero maestro para mí en el set. Cuando trabajábamos en la película, en realidad él me enseñaba, entonces era como tener al señor Miyagi en la película y fuera de ella también, así que fue genial. Vi muchas cosas que requieren que el actor no use un doble porque son rápidas y el movimiento de cámaras lo hace imposible. ¿Saliste lastimado en algún momento? ¿Cuán alta fue la demanda física? A nivel físico, grabar fue extremadamente exigente. Ellos originalmente hablaron conmigo y no querían que yo escuchara nada sobre agregar algo extraordinario y yo mismo entonces entrené por un largo periodo de tiempo antes de que se empezara a grabar la película para lucir como un luchador y de hecho que luzco como un luchador. Y el hecho de pelear no me ocasionó ningún tipo de lesión. En una ocasión teníamos una pelea y yo golpeé al tipo, se supone que era un golpe falso en el rostro, le di muy duro, pero afortunadamente solo le toqué un poco la nariz y todo estuvo bien. Pero me asusté mucho por eso y dije, oh Dios mío, no es una broma porque solamente le pegué, pero afortunadamente nadie salió herido en la película. Mi última pregunta tiene que ver con la representación porque ahora más y más vemos gente de diversas nacionalidades protagonizando películas como esta. En este caso eres tú, que eres griego, y eso significa que gente de tu país, gente del mío, ven ahora en pantalla a alguien con quien se pueden identificar. ¿Qué opinas de eso? Yo pienso que es genial, creo que durante mucho tiempo no ha sido representado, pero finalmente es genial ver que es así alrededor del mundo. Pienso que crecer como actor junior y al actuar, en muchas ocasiones dices como, oh no lo sé, no estoy seguro. Pero ahora las películas se mueven en toda dirección, creo que esto crea muchas más oportunidades para todas las personas que se convierten finalmente en actores. Sí. George, muchas gracias por tu tiempo, abrazo grande desde Nueva York. Gracias, fue increíble hablar contigo. Te cuídate. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz y esto fue Celebrities en Flash Fashion.